¿Qué tal mis amigos? Saludos, no se confundan, esto no es venganza, esto es justicia. La consulta a los expresidentes, el juicio a los expresidentes va porque va. Le guste o no le guste a Salinas, a Cedillo, a Calderón, a Fox y a Peña Nieto. Miren este video de este señor, esta persona del pueblo, humilde, este es el sentir de millones de mexicanos, que lo hemos dicho en muchos videos, aquí lo hemos denunciado, este es el sentir del pueblo. Escúchenlo, ahí se los dejo. Gracias señor. Pregúntame. Le agradecemos mucho por su firma, ¿por qué está firmando señor? Estoy firmando porque esas lacras ya estuvimos cansados cuantos años y hasta ahora que vino un bendito presidente, que gracias a él nos estamos liberando de estos pinches gentes corruptos, de que uno es del pueblo. Uno nunca se metía a las redes, benditas redes sociales, ahora que nos metimos, ahora sí nos damos cuenta de quiénes son, desde el Peña Nieto, desde Calderón, desde Salinas de Gortari, que viene la mafia desde allá atrás. ¿Por qué? ¿Por qué agarraron el Yozoyita? Porque ese ya está poniendo a todos, ya les puso dedos y ahora sí ya tienen miedo, ahora le cargan toda la mano a López Obrador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es buen presidente, porque lo llevó el pueblo, lo llevaron al pueblo indígena, por eso lo limpiaron, le dieron el bus de mando. ¿Por qué? Porque es un señor que va para adelante, no trae una varita mágica, eso sí, pero con lo que está gobernando, con los carreteros que se están viendo por el sur, toda la gente anda trabajando. Yo creo que a mí me da mucha tristeza, porque ya sufrimos, pero sí, ahora sí, ahora sí viene el castigo para estos mendigos, porque por eso está la gente pobre y por eso hay muchas, muchas trabajadoras aquí que a veces no nos quieren dejar trabajar. Pero nos lo ganamos honradamente, no le estamos robando a nadie, nosotros somos gente de pueblo, gente de rancho, no venimos a robarle a nadie, nomás que nos dejen trabajar y que a nuestro señor no le pase nada. Porque también ya se levantaron más de 700 gentes en los ranchos a palo, machete, porque lo vamos a defender y le pasa algo y vamos sobre esos pinches güey, porque no estamos de acuerdo que ellos hubieran tenido todos los privilegios y nosotros nos hayan dejado en provecimiento. Porque México es rico por toda su gente, porque se le abra su corona y se la pone, no por esos mendigos como el canalla que quería, no, que muy bueno y que acá. Ahora todo lo que le está resultando, que se metan a las benditas redes sociales para que se enteren, yo no sabía, mis hijos me enseñaron cómo meterme a YouTube, cómo buscarle y cómo enterarme del diario, cómo le cargan la mano a nuestro. Ahí está mis amigos, ahí está, benditas, benditas redes sociales, el juicio va porque va. El juicio ya es un hecho, ya es un hecho, mis amigos, ya es un hecho. Saludos y hasta pronto. Feliz 15 de septiembre, día de la independencia. Feliz día, saludos.